recordando a las madrecitas que se adelantaron al encuentro con el creador no para todos fue un día alegre el celebrar el día de las madres ya que algunos compraron arreglos florales pero esta vez fue para ir a adornar las tumbas donde se encuentran las madres que se adelantaron al encuentro con nuestro creador pensando cuánto tiempo tardarán los arreglos ya que al parecer al cementerio general de Jalapa ingresan semovientes que se comen las flores sin embargo esto solo les queda en preocupación pero de igual forma fueron para adornar las tumbas tantos recuerdos, alegrías, tristezas, consejos y por qué no decir los regaños de ellas cuando aún estaban vivas doña Mirna Gómez Cruz de la Rosa quien lleva más de 20 años llegando para adornar la tumba donde se encuentra su progenitora esta vez la familia la llevó el pasado fin de semana no conforme pidió ir nuevamente para que este 10 de mayo estar ahí en la tumba recordando los momentos agradables que convivió con su señora madre vinieron personas de diferentes lugares no solo del casco urbano de Jalapa también encontramos a personas que llegaron de la ciudad capital de municipios y de otros departamentos todo con la misma finalidad adornar las tumbas donde se encontraban las madrecitas ¿A quién tiene difunto? A mi madre, a mi papá y a mis hermanos ¿Y todos los años viene, Flor? Todos los años vengo Yo no hay año que no venga hasta que yo olvide que falte ¿Cuántos años tiene usted? 77 años ¿Qué recuerda usted de su mamá? No, que la tengo en mi corazón No dejó de venir Vino el domingo y no estaba de acuerdo todavía Tenía que venir el primer día Pero yo iba a ir al día del 10 de mayo Todos los años venía el 10 de mayo No había año que no viniera Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net No, 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 no